Tuve miedo de perder la voz, dice la cantante Silvana. Y es que la sombra de un posible cáncer la puso en vilo. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? Pero ya estás aquí, Reinaldo. Mi querida Silvana, qué gusto escucharte. Y estábamos preocupados porque supimos que te habían detectado un pequeño nódulo. Explícanos bien. Llevaba unos seis meses con la garganta mal. Había suspendido algunos contratos, no había cogido algunos contratos. Por esto, ¿no? De pronto me vi un poquito como hinchada aquí en esta parte. Fui donde la doctora, me mandaron a hacer un eco. Entonces en el eco salió que tenía un nódulo. La doctora me dice, parece que por la forma que tiene el nódulo fuera cáncer. Mi hija casi se muere. Ahí mismo se puso a llorar, se puso a angustiar. Dice, tiene que hacerse la biopsia. Así que fui a tomarme la muestra porque te meten una agujita acá y es un dolor terrible. Cuando me dijo la doctora, lo recibí tranquila, pero mi niña estuvo muy mal. Mi niña sí se puso mal. Bueno, cuando ya fui a hacerme la biopsia, esperamos una semana los resultados. Los hijos estaban mal. Mi hija, sobre todo, no estaba comiendo, no me lo decía, pero ya después que pasó todo, ya me lo dijo. Y mi hija sufre también de depresiones, está con tratamiento psiquiátrico. Entonces la preocupación era grande. Cuando ya fuimos a ver los resultados y nos dijeron que era benigno, Dios mío. Mis hijos me cogieron, me abrazaron. Fuimos a un restaurante a festejar como que hubiese sido mi cumpleaños o el Día de la Madre. Siempre estuve positiva, pero había momentos en que sí, como soy humana, doblegaba. Incluso la doctora decía que cuando me, o sea, que me tengo que operar y a lo mejor iba a perder la voz. Entonces imagínate, mi hija también, por eso también se puso mal y yo también, obviamente. Pues es lo que más amo, cantar, entregarme por medio de mis canciones, por lo que dicen mis canciones. Y yo creo que sí hay Silvana para largo, si Dios quiere, ¿no? Una mujer hermosa como tú, siempre quería admirar por todos, nunca está sola. Me imagino que tiene que haber alguien que le caliente la oreja. Admiradores que me escriben a WhatsApp, nunca contesto también en las redes. Pero no, yo estoy sola, solita, solitaria, hasta vamos a ver cuándo. No, no, en mi mente no está eso, en mi mente está trabajar y nada más. Reporto para ustedes, Rey Vázquez, uno. Y bueno amigos, realmente acabamos de escuchar lo que dice Silvana. Sí es preocupante, nos preocupó a todos. Porque imagínense ustedes, una Silvana que no tenga voz. O sea, no es entendible eso, porque nosotros vemos una Silvana cantante, además de que es una mujer hermosa. Vemos una artista que siempre nos ha acariciado con esa voz tan hermosa, que es un deleite escucharla. En buena hora que Silvana no haya sido cáncer, ese malvado cáncer que a muchos asociamos inmediatamente con muerte. Pero tiene que cuidarse. Además, escuché palabras yo de Gustavo Pacheco, porque también le hicimos una entrevista. Me dijo en un momento de que definitivamente él también se asustó, y se asustó sobre todo a su hija, ¿no? Y esperemos pues que esa operación no le vaya a bajar ningún tono a la voz de Silvana, que es lo que nosotros queremos. Aquí simplemente vamos a decirle a ella lo mejor, que se recupere pronto. Ah, una pregunta que me decía toda la gente, ¿qué le pasaba en los dientes? Bueno, en los dientes a Silvana. Resulta que ella se está haciendo un trasplante, bueno, se está arreglando su dentadura, y eso que ustedes ven son temporales. Los dientes que tiene son temporales, me imagino que van a ser carillas temporales, mientras están reparando pues toda su dentadura, ¿no? Pero sigue igual de hermosa, sigue igual de bella, es una mujer que tiene derecho a enamorarse, es una mujer a la que más que seguro, pues no le faltarán pretendientes. Silvana, simplemente te vamos a decir lo mejor desde acá, vamos a esperarte un nuevo éxito, que ya sé que lo tienes listo, esa nueva canción, y que muy pronto va a salir pues en, va a salir ya al público, así que vamos a estar pendientes de todo eso, mi querida Silvana. Desde acá, todos tus seguidores, incluyéndome a mí, te vamos a decir lo mejor, porque tú te mereces seguir con nosotros, nosotros, mejor dicho, nosotros merecemos seguir escuchando tu música, porque te amamos, te queremos, y somos tus fanáticos número uno. Silvana, usted es una artista de esas, de las cuales yo me saco el sombrero, y digo, definitivamente es una cantante ecuatoriana. Mi hermano fue la mujer más deseada del Ecuador, esas piernas hermosas, esa cara linda, esa voz escultural, siguen todavía ahí. Una señora hermosa, usted ahora es una barrio madurita hermosa, y sigue siendo hermosa para todos sus fanáticos, y para todos los que la ven. Silvana, siga adelante, esperamos que Dios la siga bendiciendo con esa voz, y que todo fluya en lo que tiene que ver con su carrera artística. Y en el amor también, ¿quién sabe qué sorpresa nos dará? Reportado para ustedes, Rivas, que es uno.